Muy buenas a todos querida comunidad, bueno, otra vez con un video de tip informativo. Hoy vamos a hablar del cubrimiento de canas. Este es un gran problema que a todos los estilistas, a todos los peluqueros, nos envuelve dentro de la peluquería. Es importante recordar lo siguiente, para obtener una muy buena cobertura de canas necesitamos dos cosas. Hacer primeramente un buen diagnóstico para saber que color vamos a aplicar. Y una vez que seleccionamos el color correcto, tener en cuenta que hay dos variantes. En la primera que hay que usar un color natural, que sea de base, para obtener cobertura perfecta. Y que si necesitamos hacer un efecto más personalizado, podemos acompañarlo de aquel color con algún tipo de reflejo. En este caso sería un dorado. Son los dos colores dentro de la gama de tinturas que van a ser un efecto de cubrimiento total de canas. Ahora, tenemos la variable también de que si la cana es más fina y en poco porcentaje, podemos jugar un poquito más. Y podemos aplicar un poco de base con otro tipo de reflejo. Si a aquella cliente le gusta un poco más de efecto cobrizo, se puede aplicar un porcentaje de 80% de base y un 20% de tono con el reflejo cobrizo. Y así con cada tono que nosotros querramos aplicar para personalizar y obtener, digamos, en efecto, un color único y con nuestro sello personal. Es importante también que recuerden, y ya para terminar, que esto se debe hacer con agua de 20 volúmenes. No hay que excederse. Si lo hacemos con 30, lo que vamos a lograr es aclarar mucho más la base, pero no así tener una buena cobertura de canas. Mucho menos con 10 volúmenes, que casi no tiene apertura en la cutícula y no nos va a permitir cubrir al 100% aquel cabello blanco. Espero que les haya gustado el video y seguiremos generando contenido para todos ustedes. ¡Un saludo!